De youtuber a depredador, cuidado Es más fácil Brasil, tiras una banana en el campo y todos los brazucas se van a perseguirla De youtuber a depredador, cuidado Cuidado, podría ser cualquiera Este puede ser tú El personaje del que vamos a hablar hoy era un influencer bastante talentoso Fue un cantante, creador Entonces no puedo ser yo, ya me descargan, ya me descartan No puedo ser yo ...de contenido, conocido por sus armonías vocales y covers a cappella Ganó rápidamente la popularidad del público adolescente Destacando su carrera musical en Youtube Tenía fans, dinero y su proyección a futuro simplemente era impresionante Sin embargo, su carrera tomó un giro bastante oscuro Cuando se le imputaron cargos de producción de pornografía infantil Yo soy el superior y este es el caso de Austin Jones El cantante que en realidad era un depredador de mierda Es increíble el talento que tienen algunas personas para hacer cosas impresionantes Solo para luego tirarlo todo por la borda Austin Jones nació el 12 de diciembre de 1992 Y así son los genios Illinois, Estados Unidos Desde joven mostró un gran interés y talento por la música Empezó su carrera de Youtube alrededor del 2012 A día de hoy me es imposible conseguir su canal original Esto es debido a actos horrendos de los cuales nos enteraremos todos más adelante Su triunfo probablemente se deba a muchos factores Pero entre ellos Ay, ¿vieron que hubo una lista que eligió a Taylor Swift Como la novena mejor guitarrista de la década? Poniéndola por encima del guitarrista de Slipknot Es que el formato no estaba tan saturado No existía MrBeast ni canales de críticas con gameplay de fondo Realmente no existe una información específica sobre por qué decidió empezar su carrera en Youtube Pero como muchos otros personajes de la época Probablemente vio en la plataforma una oportunidad para ser reconocido A pesar de que intentó ser viral hablando de temas controvertidos Como el por qué odia sus testículos O cómo encontrar el amor verdadero Es bastante curioso como alguien que subía este tipo de videos sería condenado 500.000 fanáticos, millones de páginas vistas y un macabro secreto Era peruano Años después por producir contenido más de 18 con menores de edad Lo que realmente le funcionaría sería cantar Pasaría horas editando para conseguir hacer covers realmente buenos en mi opinión Los covers a capelas en esta época no estaban tan de moda Y ver a alguien haciendo todos los sonidos de la música Pero con su propia voz pues era bastante innovador Todo esto sin contar que era un chico rubio con cabello ondulado Carisma en cámara y con una muy buena voz Haciendo covers de canciones populares Te perdono Alguno de estos covers incluso llegó a sobrevivir Después de que se cayeran todas sus redes sociales Como el cover donde canta todas las canciones del disco Blurie Face de 21 Pilots Tenía en sus manos la fórmula del éxito Y así fue Consiguió millones de visitas, suscriptores y fanáticos en tiempo récord Incluso en algún momento de su carrera conseguiría un contrato con Apple Para poner su música en la plataforma de iTunes Para ese momento ya no subiría solo covers sino también haría sus propios temas musicales Con un éxito bastante moderado llegando al puesto 12 de los mejores álbumes en el 2014 Tendría sus propios conciertos, crearía su propia marca personal Y por supuesto las típicas reuniones con fans Y así en el 2014 lo que podría considerarse como su mejor año Fue donde también empezó a revelarse todo lo turbio de él Lo único que podría ser lo más conocido que su música Cuando no tenemos nada, hacemos lo que sea para sobrevivir Eso podría ser Willy Wonka o H Just Resubed for 3 months Sexo o gay Ser nuestro lado más animal Pero cuando tenemos todo y tenemos el poder sobre aquellos que nos siguen Las cosas se pueden salir de control muy rápidamente Porque solo ahí, cuando se tiene poder Es cuando las personas muestran su auténtica cara humana En este tiempo los coreanos Los locos no eran tan populares Ya sea por su falta de globalización O por otros estándares de belleza masculina Los que se llevaban toda la atención del público adolescente femenino Eran artistas como Justin Bieber, Shawn Mendes y claro, Austin Jones En el 2014 se filtraría en redes sociales por parte de sus fans Chats bastante preocupantes Las chicas que participaban en estos chats tendrían entre 11 y 15 años ¡Hijo de puta! ¡11 años! ¡Qué bestia! ¡11 años! ¡Qué animal! ¿Qué hacía un adulto de para aquel entonces 21 años Hablando de su vida con niñas de tan corta edad? En ese entonces las funas por Twitter no eran tan populares Lo que provocó que nadie le prestara atención a esas chicas Es más, para que se hagan una idea La funa ni siquiera fue por Twitter Fue en Facebook No fue hasta que una página web llamada Pop Fresh Hablaría del tema Concretamente de una chica de 13 años en particular A la que Austin le pediría Un video haciendo twerk Que es básicamente bailar moviendo el culo Vamos, el perrear de toda la vida Y obviamente esto no fue un caso aislado Este era su modus operandi Tenía una especie de obsesión por el twerk infantil Este podría ser O sea que ¡Cutie referencia! Perfectamente el primer fanático de Cuties Empezó sus fechorías con delicadeza Cosa que iría perdiendo con el tiempo El sujeto subía una historia en Instagram Anunciando que haría una sesión de preguntas y respuestas en Facebook Llenando su bandeja de entrada con mensajes de menores de edad Esperando una pizca de atención de su ídolo Luego aprovechó Pensar que yo pongo una historia en Instagram Y solo me responde Un gordo llamado A ver, ¿cómo se llama un gordo? Ve a Andrés Y me pone Puta Supongo que gracias Creo que está bien, ¿no? Echaría esa interacción para poder obtener su material ilegal Le preguntaba a todas las chicas si podían enviarle un video haciendo tu puta Y en... Pero ¿por qué? Sos mi puta Pero deberías enviar dos mil un bit para hacer tu puta, ¿no? En caso de que no supieras cómo hacerlo, no te preocupes Él mismo te mandaría un video tutorial explicando cómo hacer twerking ¿Te imaginas? Che, ¿me mandaste un video de twerk? No No sé cómo hacerlo Ya te lo mando Amigo, qué raro Este video... ¿Qué? No es solamente bastante incómodo de ver Sino que se pone sumamente turbio cuando piensas hacia quién va dirigido Todo esto era privado hasta que una chica decidió filtrar el video en Facebook Y cuando Austin se vio a sí mismo explicándole a una menor cómo hacer twerk Decidió enviarle un audio pidiéndole que por favor lo borrase Seguido de mensajes donde explicaba que si lo publicase que lo publicase más tarde porque ahora él tenía una gira muy importante y que no quería que nada lo arruinase Su problema no era que la gente supiese que era un pedo, sino que lo supiesen antes de sus conciertos En otras ocasiones... I'm Austin John Hola, gracias por seguirme ¿Podrías calificar mi old world fan together con 5 estrellas en iTunes? Es gratis hacerlo, si no, no te preocupes, gracias Te ves increíble con la sudadera Primero te pide que le den like a su álbum y después... Hola mi amor ¿12 añitos? ¡Vaya cabra locura este hijo de puta! ¡Qué sigo! Sicanoconocococostantan 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 Simplemente les escribí a las chicas directamente Primero agradeciendo Gracias, me encanta ¿Conseguiste algo más? Por el apoyo que le daban Aún no, pero estoy planeando ¿Practicas algún deporte? Soy animadora en el colegio ¿Tienes tu uniforme? Me gustaría verlo No mames gorda que trola No era nada satánico sino el opening de la cabra Pedazo de puto bo Joder, este tipo seguía a Mushoku desde que era una web novel, aplica a la perfección un rudeus Confirmado, esa era la cuenta secundaria de esta zorra Y luego preguntando si practicaban algún tipo de deporte Posiblemente tengo una foto de mi uniforme en algún lugar, pero la temporada ha terminado hasta agosto Y aunque ya sabía la respuesta Quise decir que me... Que quería verte bailar El fan menos enfermo de CP Tensei ¿Me pasas un video? De mano, gracias a las publicaciones en redes de las niñas La pregunta le servía para justificar el pedirles un video Haciendo que no pareciera tan fuera de lugar Los siguientes chats que les voy a mostrar Son de una chica de 14 años que era animadora en su escuela Cosa que Austin aprovecharía para solicitar su asqueroso material Se puede ver como a pesar de que su víctima le estaba dando largas con cosas como que no se acuerda de sus rutinas No tengo videos y no recuerdo mis rutinas Si tienes iPhone o iPad, ¿podrías grabar un video solo para mí? No sé El seguía insistiendo ¿Tienes iPhone o iPad? Si te doy mi número, ¿podría confiar en ti? ¿Podrías grabar un video para mí? Claro que puedes ¿Aún tienes tu traje animadora? Si te doy mi número, ¿podrías Bueno, hablamos mejor por WhatsApp? ¿Podrías confiar en ti? El resto de la conversación está perdida Pero no hace falta mucha imaginación para saber cómo terminó todo eso Después de que se revelaran todos los chats Simplemente decidiría tomarse un descanso de la música y las redes sociales Dejando el siguiente comunicado Para mis amigos, fanáticos y familia Quiero explicar por qué me he alejado de las redes Y me he tomado un descanso con la música Estoy recibiendo terapia psicológica Para poder entender por qué le escribí a mis fanáticas de manera tan inapropiada Aquí literalmente está admitiendo que por lo menos los chats fueron reales Solo me gustaría volver a esa época Para ver con qué cara se quedaron todas las personas que decían que era falso Otra cosa que podemos ver es que apelar a la salud mental nunca fue una táctica nueva Los gringos lo hacen todo primero Y así estaría bastante tiempo sin subir nada a sus redes sociales Pero no pasaría ni un día en que no le enviara mensajes a chicas menores ¡Ah, que no paró! ¡Ah, que no fue que dijo Bueno, ta, me equivoqué A partir de ahora voy a ser un hombre ¡No paró! Y cuando los padres enfadados le pedían explicaciones Simplemente pedía disculpas Y buscaba a otra chica Cada vez más y más chats aparecían cada día Creo que esto llegó a ser incluso un meme en la comunidad Algo así como Si Austin Jones no te pedía nudes a los 12 años Es porque no tuviste infancia ¡No! Muchachos, me voy a traer a la cena de me estoy cagando de hambre del video de Nautar Ya vengo, te dejo un temazo Espérame Y seguimos por el Prime Joder El enfermo de Austin, al ver que esto solo escalaba más y más Decidió hacer el clásico videos de disculpas Creo que no hay prácticamente un youtuber que no tenga por lo menos un video de estos Perdón Disculpas ¡Hola chicos! Por lo menos no empezó con el típico suspiro al inicio del video Pero bueno, acompáñenme a ver como un cantante, youtuber de éxito y millonario intenta De la boticaria creo que damos 3 capítulos, ¿no? De hacer que tengamos empatía por él Ya saben, después de todo, solamente le pedía fotos y videos a chicas menores de edad entre 11 y 15 años Chicas que recién están saliendo de la primaria o no terminaron ni la secundaria Eso Lo de que tengan 11 años me pareció tremendo No es nada que sea muy grave Seguramente tenga argumentos infalibles que justifiquen sus actos No creo que nos hable de la muerte de su hermana, el divorcio de sus padres o la muerte de su padre Losing a sibling for anybody Es trágico Mis padres se divorciaron a una edad muy, muy joven Baremente vi a mi padre Pasé cuando era 8 años Ok... No, no se hable de la muerte de su hermana No, 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 no No, no, no No, no, no No hay nada relacionado con la automorición con un método de escape. Pero me es imposible conectar el divorcio de sus padres con manipular a menores de edad para que se desnuden en videos. Y hagan twerk. No olvidemos lo del twerk. Por lo menos pidió disculpa, no sé. Pero ¿saben cuál es realmente la peor parte? Que la gente sí que le dio el beneficio de la duda. O sea, ¿cuál duda vas a encontrar? Literalmente admitió todo lo que hizo. Bueno, solo admitió pedir los videos bailando twerk, pero negó recibir cualquier nude o cosa similar. Pero bueno, no es de sorprender que le defiendan. Después de todo, hay muchos criminales que llegan a tener una fanbase. ¿Te imaginas que le dieron una segunda oportunidad y él? Mandame un video bailando. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o ese chico de cabello pintado que se puso muy de moda en TikTok. Incluso en su momento, el video tenía más likes que dislikes. Es cabronamente loco lo que pueda hacer una cara bonita. Pero la peor parte viene a continuación. Luego de haber usado todos los sucesos terribles de su vida para justificarse y pedir perdón, dos años después sería detenido y denunciado por hacer exactamente lo mismo que antes. Solo que con estrategias distintas. Estrategias que conocemos de primera mano gracias a que la denuncia es pública. El primero del que se habla en la denuncia me parece el más repulsivo de todos. Le enviaría un mensaje a una de sus fanáticas para hacerle un supuesto casting de modelaje. Un gran cambio diría el Spider-Man. Para poder aplicar a este casting de modelaje tendría que pasarle un video de al menos 30 segundos diciendo su nombre, su edad y no sé si traduje esto bien, pero tendría que decir la siguiente línea. Austin, este es mi trasero de 13 años y ahora va a rebotar. ¿Por qué? Uno puso... ¡No seas mamón! ¿En serio los gringos son tan retrasados para perdonar al mismo pedofilo dos veces? Ah, claro, los gringos perdonaron a Woody Allen y a Polanski. ¡No seas mamón! ¡Ay, me voy a hacer llorar! ¡No seas mamón! De línea. Austin, este es mi trasero de 13 años y ahora va a rebotar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Le decís una mina? El peruanito maltratado por su tío y viendo cómo llega Ebrio a la casa. Hola tío, este es mi trasero de 13 años y ahora va a rebotar. ¿En qué momento? ¿Le decís una mina? Decime, Austin, este es mi trasero de 13 años y ahora va a rebotar. ¡Ay, no! No, no puede ser tan chupapinja, boludo. ¡Ay, no, 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 no! Todavía me río del comentario que uno mandó ahí de la nada. ¡No seas mamón! ¡Le salió del alma, boludo! ¡Y el otro te lee la línea todo serio! ¡Ni se inmuta! ¡Mira cómo lo lee! Austin, este es mi trasero de 13 años y ahora va a rebotar. Y Austin era tan codicioso que durante horas, cada video que le pasaba, él encontraría un supuesto error solamente para que la chica... ...le enviase otro. Y cuando ya estaba totalmente exhausta de bailar para este enfermo, Austin le diría que tiene que tomarse las cosas en serio, que tiene que trabajar duro para esto. Este señor estaba completamente consciente de la manipulación. Amigos, ya... No había ni nunca hubo tal oportunidad de modelaje. Esto es la clara muestra de alguien muy idiota o muy malvado en su máxima expresión. Se los juro, me sigue sorprendiendo al extremo que llegan a algunas personas solo por una paja. Con la segunda víctima, usaría una táctica distinta. La haría sentir especial. Realmente no importa cómo empezó la conversación, sino que en algún punto, él le preguntaría su edad y se haría el sorprendido. Espera, ¿tienes 14? Sí, soy una jovencita. ¿Te das cuenta de la afortunada que eres? ¡Yo realmente no debería estar hablando contigo! Gol de Cuacón. ¿Por qué? Porque eres joven. Tú eres joven también. Tengo 23. A ver, vayan. A ver. Gol de Cuacón. La defensa de Argentina es la definición de conos, ni marcar bien pueden. ¡No la toca! ¡No influyen la jugada! ¡Se anulan esto! ¡Es un robo! ¡Es un robo! ¡Se anulan esto! ¡Es un robo! ¡No! Me acaba de escribir mi amigo, a ver. ¡Se anulan este gol hay que mandar presa a todo el mundo! Espera, tienes 14. ¿Tienes la idea de la suerte que tienes? No debería hablar contigo. Tengo 23 años. Luego de eso, ella diría que es su mayor fan y de ahí Austin tiraría del hilo pidiéndole que hiciera varias pruebas que ustedes ya se deben... ...imaginar. Algo curioso es que después de ser detenido, le permitirían pasar 24 horas en su casa, bajo la custodia de su madre. Durante este proceso, él subiría su último video, titulado, Necesito tu ayuda, que realmente es... Llevenme preso, lo acaban de anular. ¡Ayúdenme por favor! ¿Qué tiene que chequear? ¿Qué tiene que chequear? ¡No participa de la jugada! ¡Y no le afecta en nada al Divo Martínez! No, los argentinos... ¡No, no pueden ni demorar esto, boludo! ¡Qué chequean! ¡Tigo! La puta madre, si pierden los narizones pierdo 100 dólares, maldita defensa de conos, como los odio. ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¡Hay penales! ¿No? No hay tiempo extra en la Copa América, en la Euro sí hay tiempo extra. ¡Amigo, no puedo creer esto! ¡Amigo, qué pasó! Si hay penales, los vemos en directo, ¿no? ¡Ay! ¡Eu! ¡Eu! ¡Amigo, amigo, amigo! Si hay penales, los vemos en directo, ¿no? ¡Paren que seguimos el video! Solamente habla de que pronto vendrán cosas nuevas y noticias interesantes. Por lo menos en ese video sí que decía la verdad. Pues años más tarde, en el 2019, Austin sería finalmente sentenciado a 10 años de prisión por cargos de producir pornofía infantil. Solo les quiero recordar que este señor, en tan solo 5 años, saldrá de la cárcel. Por ahora, disfrutemos del mundo con un enfermo menos. Yo soy... ¿Saben lo que pasa? Que... Que el tipo, ¿cuántos cargos habrá tenido por eso? Porque no fue solo una chica, ¿cuántas habrá tenido? ¿Qué carajo pasó? ¡Lo querró! ¡Lo querró! ¡Lo querró! Amigo. Yo soy El Superior, y la verdad es que no sé si debería seguir hablando de estos temas. Me siento completamente asqueado después de leer todo lo que leí. Si saben de otros casos o temas no tan fuertes y quieren que opine o hable sobre ellos, déjenos en los comentarios. Amigo, le están cascoteando el rancho a Argentina. Che, pero lo está cagando a pelotazos, Ecuador. ¿Vemos los penales en directo, chaval? ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Se quiere ver los penalitos, chavalín! ¡Se quiere ver los penalitos! ¡Chavalín! Y eso que jugamos sin delanteros. Pregunta, ¿jugó mal Argentina? Porque mi amigo me dice que Argentina jugó mal. Los que vieron el partido, ¿jugó mal Argentina? ¡Penales, chaval! ¡Chaval! Pero Argentina tiene un atajador de penales. O sea, el Dibu en estos momentos se agranda. Esto es para el Dibu. Esto es para el Dibu. Esto es para el Dibu.